Música Hola mamás de Quito Bebes, aquí tengo la cunga conmigo. Yo sé que muchas de ustedes también la tienen, pero de repente la han dejado por ahí porque piensan que es demasiado complicado utilizarla. No es así. Yo les voy a enseñar cómo se utiliza. Primer paso, sacarla de la funda. Segundo paso, vamos a abrir la cunga y vamos a colocar esto de aquí al frente. Que se vea la etiqueta de cunga en frente. Procura que la cunga esté abajo de tu busto de esta manera. Nos damos la vuelta y cruzamos. Así. Colocamos encima de los hombros, así, como una chalina. Ahí. Una vez que ya lo cruzaste, te lo pusiste como una chalina, simplemente pasamos por aquí a debajo. Una vez que ya pasaste las tiras por abajo, lo único que hacemos es cruzarlo de esta manera. Ahora, para ajustarlo, nos lo pasamos una vez dependiendo qué tan ajustado lo quieres y lo amarramos aquí adelante. Siguiente paso, hacerle otro nudo, así. Después del nudo, lo que hacemos es acomodarnos la parte del hombro para que esté bastante cómodo para poder cargar a nuestra bebé. Y aquí tenemos a nuestra modelo y vamos a colocarla en la cunga. Le pasamos una piernita por acá y le tapamos el bracito y la nalguita. La otra pierna por este lado. ¡Uy, yo, mi amor! Y nada más, le jalamos esta parte de aquí, dentro de sus piernas y listo. Ya la tenemos, ¿sí? En Cangurito, recuerda que puedes encontrar la cunga en quitodebes.com ¡Aaah! No, 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 no.